El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha informado este miércoles sobre el registro de una segunda vacuna rusa contra el coronavirus, anunciando también que una tercera está en camino. El fármaco Epivacorona ha sido registrado este miércoles por el Centro Científico Estatal de Virología y Biotecnología Vector de Novosirvisk. Putin enfatizó la necesidad de aumentar la producción de las primeras dos vacunas registradas y de proporcionarlas en primer lugar al mercado ruso. Por su parte, la vicepresidenta ministra rusa, Tatiana Golkyva, ha afirmado que la segunda vacuna registrada se caracteriza por la ausencia de reactogenicidad y un nivel de seguridad suficientemente alto. Los primeros lotes de la vacuna en la cantidad de 60.000 dosis se fabricarán en un futuro cercano y Vector comenzará los ensayos clínicos posteriores al registro en varias regiones de Rusia con la participación de 40.000 voluntarios, detalló Golkyva. Te informo en Vegas Unradio.